Franco Massoli, candidato a concejal por Fuerza Libertaria, también dialogó con informadísimos tras los comicios del domingo y se mostró satisfecho con el resultado obtenido, argumentando que obtuvieron el mismo caudal de 2017, aún desde un espacio nuevo y sin referentes nacionales. También resaltó que Clerici y Mossoni encarnan el mismo proyecto, a pesar de que hubo expresiones de diferencias morales y éticas, y agregó que es evidente que la oposición de Chale a la gestión de Clerici no debe ser tan eficaz si siempre la votan. El análisis que hacemos es muy bueno, es excelente, realmente hemos obtenido desde un espacio nuevo en Cañada de Gómez, hemos obtenido un respaldo de la gente, de los vecinos, y vemos que justamente, y es una de las ideas que siempre quisimos plasmar desde que justamente conformamos Fuerza Libertaria, era que más allá de una persona o de un partido, era que nosotros creíamos en los procesos, en los proyectos para mejorar la ciudad. Y yo creo que hoy por hoy la gente eligió eso, y por eso nos respaldó tanto, a tal punto que tuvimos apenas un poco, algo menos de votos que en las PASO del 2017. Ajá. Así que estamos realmente muy conformes. Pero era otra, pero recordemos que era otra situación. Era otra circunstancia. No, no, me refiero, pero digo, siempre es otra circunstancia, pero digo, puntualmente en este caso estamos hablando Fuerza Nueva, de tinte local, sin ninguna figura del orden provincial y nacional, como la mayoría, porque hay otra candidata que también espacio nuevo, aunque no se fue del frente de todos, pero que también nunca se referenció con nadie a nivel provincial ni nacional, es más lo dijo. O sea que son circunstancias muy diferentes. Sí, por eso creo que es mucho más valioso lo que pasó el domingo con nosotros, el respaldo que tuvimos de la gente. Y reitero, es evidente que Cañada está queriendo y está empezando a elegir algo distinto y, como lo dijimos de un principio, una manera distinta de hacer política y creo que nosotros hemos logrado plasmarlo y justamente esta característica puntual la vamos a seguir profundizando de acá, de cara a las elecciones de noviembre. Lo hemos plasmado no solamente con los proyectos, con las ideas que hemos puesto de manifiesto y qué es lo que queremos para Cañada, justamente para mejorar la calidad de vida de los cañadenses, sino también con los proyectos que he materializado dentro del mismo Consejo. A lo largo de estos cuatro años de gestión, lo que he dicho lo he materializado, lo he hecho de manera concreta y creo que la gente por eso nos respaldó de la manera en la que lo hizo y creo que nos va a seguir acompañando en mucha mayor medida en el mes de noviembre. Usted sabe, Martín, que debe haber escuchado a Chale, porque lo dijo públicamente, acá estuvo, él hace una lectura que involucra a la oposición local, estamos hablando de la oposición de la Intendencia o de la gestión Clerici y Marcelo Cazaño, él involucra, y por eso también a usted digo, él dice que lo que leyó en las urnas es que la gente está pidiendo o reclamando o exigiendo unidad de los sectores opositores. Sí, pero sin duda, a ver, ahora teniendo en cuenta eso, en cuanto a lo que es el oficialismo convengamos que es todo lo mismo, por eso creo que nosotros después del domingo nos hemos consolidado como tercer fuerza política de la ciudad, que hemos sido votados, porque, digamos, Casaleño y Carina es lo mismo, yo lo dije desde un principio, a ver, hay que ser iluso para pensar que son dos cosas distintas, ¿sí? Aunque quieran hacer parecer lo mismo. Así como vos ves ahora, y lo dije creo que también acá, el que entre las peleas que había, entre a veces entre Clerici o Casaleño y Chale, pre-Paso, que eran un conventivo. ¿Clerici y Casaleño peleándose? No, no, Clerici y Casaleño y Chale. Ah, no, Clerici y Casaleño con Chale o contra Chale o... Sí, porque son como siameses. No, no, porque tendí pelea entre Casaleño y Clerici y no la vi. Porque Clerici y Casaleño son como siameses. No, 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 siameses no. Y sí. Bueno, perdón, perdón, no debo yo de... No, 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 tuve mal, tuve mal, no, pero la figura me dio risa. Sí, cuando lo dije pre-Paso, pre-Paso, que había peleas estériles dentro de lo que era oficialismo y una parte de la oposición representada por Matías, y dije puntualmente que parecía un conventillo, y vos lo comparás con lo que pasa a nivel nacional, y en definitiva entre el supuesto peronismo y el supuesto kirchnerismo es todo lo mismo. Y pasa lo mismo acá, Carina y Casaleño son exactamente lo mismo. De hecho, ahora se tienen que juntar, supuestamente, se tienen que juntar para hacer campaña y demás. Y creo que Carina lo dijo acá, que van a tener que acordar la manera de encargar la campaña. Casaleño también lo dijo. Claro, y entonces, bueno, creo que es una muestra de que la pelea mentirosa que se ve a nivel nacional es la misma pelea mentirosa que se vio acá a nivel local, tal cual, es un calco. A ver, si vos tenés, como dijo ella, diferencias políticas, que vos, en diferencias políticas ahí, perfecto, te lo acepto, porque ahí son maneras distintas de hacer las cosas. Ahora, cuando tenés diferencias morales y, no me acuerdo cuál fue, y éticas, tal como ella lo plasmó, entonces ahí el componente es otro. Entonces ahora, viste, tenés que juntarte y decir, no, sí, vamos a acordar, entonces te da la idea de que es todo lo mismo. Ahora, cuando Matías habló de unidad puntualmente, a ver, creo que hay cosas en las cuales concordamos y hay cosas en las que no concordamos en la manera de hacer las cosas. Nada más. Obviamente vamos a tratar de encontrar los puntos en común. Y siempre lo dije desde hace cuatro años, casi cuatro años cuando asumí. Siempre voy a buscar lo que es lo mejor para la ciudad. Siempre, 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 siempre. Venga de donde venga. Y si puedo mejorar un proyecto, lo voy a tratar de mejorar sin ninguna duda. Y cuando no lo acompañe, cuando no lo acompañe, voy a dar los fundamentos de por qué no lo acompaño. Y de por qué creo que no lo acompaño. Vamos a ver, para que la audiencia también se sume a saber exactamente lo que usted dice. Una cosa es que porque hubo interna y por ley van a tener que alternar candidatos de una lista y otra, es distinto el caso de otra cosa de decir, bueno, cuando yo esté en el consejo, en otra bancada, no voy en la misma lista que Chale, y si estuviéramos los dos. Pero esto usted lo ha dicho también respecto hasta del proyecto del municipio. Usted dijo, si viene el municipio y es bueno, yo lo acompaño. Ahí no cambia nada respecto de lo anterior. Por supuesto. Pero a lo que dice Chale ahora está refiriéndose a las elecciones específicamente, no al después del desempeño del consejo. Lo que pasa es que, a ver, no sé qué fue lo que puntualmente dijo en cuanto a buscar unidad, digamos, es una palabra muy amplia. Sí, porque también mencionó incluso a la gente del Frente Procesista Cívico y Social. Por eso. Claro, lo que pasa es que esa lectura y esa manifestación que hace él y utiliza la palabra unidad por el simple hecho de querer captar votos. Bueno, yo creo que él dijo puntualmente de usted, ya no de cualquier oposición. Claro. Él dijo puntualmente, dice, porque Franco que era del espacio, que ahora no está como diciendo tenemos algún parentesco ideológico mínimamente, como para poder pensar en algo. Sí, pero fíjate que también yo apunto más a la manera de hacer las cosas. Apunto más a la manera de hacer las cosas. Por eso, de hecho, mucha gente del PRO y de Junto por el Cambio está con nosotros. Está dentro de Fuerza Libertaria porque apuesta a eso. Reitero, nunca estamos sujetos a personalismos ni a determinados partidos que eventualmente nos bajen línea o que nos digan la manera de hacer las cosas y por eso lo planteamos de una manera distinta. ¿Entendés? Entonces, por eso justamente la gente nos está acompañando. La gran mayoría de la gente que estaba antes con nosotros hoy nos acompaña en Fuerza Libertaria más la gente que se sumó. Reitero, creemos en los proyectos, creemos en los procesos distintos y creemos que esa es la manera distinta de hacer política. ¿Sí? Y obviamente en los puntos en común que tengamos, sin duda vamos a concordar. Pero bueno, en los que no, no. Porque, reitero, creemos que ahí se puede hacer política de una manera diferente. Y si eventualmente la preocupación de él hoy por hoy es el peronismo en la ciudad y por eso refiere en cuanto a la unidad y demás, creo que la preocupación debió manifestarse mucho antes, creo que tuvo tiempo para hacerlo. ¿Sí? Pero si vos no lo haces con decisión, vos no lo haces con certeza, de manera tal de generar convicción en la gente para que te acompañe, digamos, por algo el peronismo sigue gobernando la ciudad desde hace 20 años. Entonces algo hizo mal y algo no funcionó. ¿Sí? Y el hecho de decir que tal o cual voto de tal facción van a venir para mi lado, creo que es una falta de respeto al votante. ¿Sí? Porque los votos no son de nadie. Los votos son de las personas, los votos son del votante. Es pura y exclusivamente la voluntad. Entonces decir, no, porque los votos de tal van a venir para mi, me parece que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de manifestaciones. ¿Sí? Porque los votos son de la gente. Sí, está claro. Creo que en campaña también a veces es marketing también la campaña, digo, lo diga Chale, lo haga usted. Pero de todas maneras, sí, conceptualmente creo que nadie puede decir lo contrario, los votos no son de nadie. Porque después se demuestra cuando en una elección parte, a ver, quien votó en su momento, vamos a tener un ejemplo fuera de la ciudad, quien votó a Cristina Kirchner en su momento, después hay parte que no la votó y votó a Macri, sino a la liberación presidente. Es tan simple como eso. Pero bueno, Franco, esta nota, esta entrevista, esta charla, era más que nada para hablar por primera vez con los candidatos ahora, que han quedado para noviembre, por eso son candidatos, y en realidad seguramente ahora de acá a que sean las elecciones de noviembre vamos a hablar alguna vez más. Sin duda. Entonces, bueno, esto era más o menos un poco este repaso de lo que usted vivió el domingo y los días posteriores en el análisis, creo que quedó muy claro al menos lo que usted leyó. Quiero, bueno, reitero una vez más y quiero aprovechar a agradecer a toda la gente que nos acompañó, a la gente que estuvo fiscalizando, a todos los que han ayudado de otras maneras asistiendo los fiscales, y a todos los cañedenses que creyeron en esta propuesta, sabemos que hay muchos más que lo van a hacer, y nos vamos a encargar de que justamente lo hagan, y de qué manera, dándoles a conocer qué es lo que queremos para la ciudad, nada más. Que es pura y exclusivamente mejorar la ciudad de Cañada de Gómez, porque siempre hemos apostado y siempre hemos trabajado por eso.